Acércate más Acércate más Abro paso al fin, tanta gente aquí Ruido, mucho calor, pero la noche está en mil Debes sonreír, yo te veo venir Esos ojos brillosos que estallan de mí Acércate más Acércate más Acércate más Miro hacia atrás, luces pistagas No se espera la fiesta para divertirme ya Contigo al compás, el tiempo se va Lo mejor solo empieza yo No quiero caer ya Acércate más Acércate más Acércate más Acércate más Siento que vuelo en tu sueño, en tu ser Atrápame Atrápame Siento que vuelo en tu sueño, en tu ser Atrápame Atrápame Siento que vuelo en tu sueño, en tu ser Atrápame Atrápame Siento que vuelo en tu sueño, en tu ser Atrápame 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 Siento que vuelo en tu sueño, en tu sueño, en tu ser Siento que vuelo en tu sueño, 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 en